Música Aquel gran camino largo que una vez Yo había pensado muy triste recorrer Con el recurrirle el tiempo comprendí Que la distancia se puede acortar Si diariamente me llenas de amor Cualquier problema puede resolver Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver De la montaña muy lejos ya se ve Una golondrina que quiere marchar Siente tu destino errante sin saber Que el duda de viajar ella se va En cambio tu si puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal En cambio tu si puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal El amor te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Que la mente vive Alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Dile al corazón Que se enamore O de lo contrario Se entristece Nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo El amor florece Y el que esté golpeado Por la vida Que se enamore Que se enamore Que se enamore ¡Gracias! 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 Mira cómo cae la lluvia que al regar Toda la tierra te vuelve a bendecir Lo mismo sucede al hombre cuando da Lo más hermoso que tenga de sí La flor del alma vuelve a germinar Y que dan ganas nuevas de vivir La flor del alma vuelve a germinar Y que dan ganas nuevas de vivir Nunca me arrepiento de lo que viví Queda la enseñanza si me equivoqué Hoy te debes de narrarte sin saber Que es una ave viajera que se va En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal El amor te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Y es la fuerza viva Que alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Dile al corazón Que se enamore O de lo contrario Ven tristeza Nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo El amor florece El que te he golpeado Por la vida Que se enamore 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 Gracias por ver el video